¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Gracias por estar aquí. El día de hoy vamos a trabajar con la marca BYS y en esta ocasión voy a estar utilizando esta paletita que son de cinco sombras, o sea un quinteto, y es el número 18, no sé cómo se pronuncia, ¿Enchanted? Entonces lo que quiero hacer, y por eso traigo mi rostro limpio, es que quiero hacer un look como este azul que hice hace algunas cuantas semanas, pero voy a aplicar primero delineador negro en todo el párpado, o sea, el negro va a ser como mi base, y encima voy a poner estos, porque son como tonos pasteles, pero quiero que esté un poquito más intenso. Me voy a ayudar con un pedacito de cinta, para que quede como todo más derechito. Y ya saben qué, yo le quito un poquito el pegamento en la parte trasera de mi mano, para que no sea tan abrasivo con mi piel. Hay que asegurarnos que estén en la misma dirección para que se vea lo más parejito posible. Yo sigo mi línea de agua, o sea, si mi línea de agua va así en esta dirección, así coloco la cinta como si fuera una continuidad, como si fuera una continuación, y en teoría va hacia dirección de mi cejita, más o menos. Si mi ceja fuera más larga, ahí se encontrarían, a eso me refiero. Para delimitar mi área en donde quiero que pase este delineado y este, no sé cómo llamarlo, look en general, voy a delimitar primero mi área con una sombrita café clarito, que pueda como borrar si hay alguna discrepancia entre ambos looks. La vida y mi experiencia me ha enseñado que mi ojo izquierdo, el derecho de ustedes, este, es el que manda en mi carita, entonces primero voy a hacer este, y según la forma que tenga en este ojo, lo voy a tratar de replicar en este. Voy a empezar con mi cuenca. Y aquí trato de hacerlo lo más derechito posible para que se una con mi colita. Creo que algo así quedaría mi forma de este mega delineado. Oigan, si alguien sabe cómo se llama este tipo de look, por favor avísenme, porque no tengo idea cómo se llama. Para mi relleno, voy a estar utilizando este delineador en gel de Maybelline Eye Studio. Es el tono Blackest Black. Cargo muy bien mi brochita de producto. Voy a pasar por encima de este delineado con Bisú Tintaline. Este es el 01, es el tono negro. Y este también está muy, muy negro. Y aparte este como que seca y no se mueve, entonces quiero dar como doble capita y seguridad de que ahí va a estar en todo tiempo. Antes de proseguir a quitar la cinta y todo lo demás, voy a limpiar un poquito el área. De la parte de arriba, no quiero limpiar con agua micelar porque luego se puede como correr todo lo demás. Entonces lo que voy a hacer es que voy a limpiar con un poquito de corrector y con este mismo como defino un poquito mi cejita y esto. Ahora sí, momento de la verdad. ¿Veis? Voy nada más a hacer un poquito más picudita esta parte de aquí. Y ahora sí, vamos a brillar. Voy a utilizarlo en este orden, rosita, morado, azulito y verde. El verde va a ser el final. Voy a tomar un poquito del rosa. Humedezco con fijador de maquillaje. Y let's go. Después sigue el morado. Primero estoy aplicando para como delimitar el área y ahorita doy un poquito más de intensidad. Después sigue el celeste. Y por último el verde. Ahora con mi dedito voy a repasar para dar mucha, mucha intensidad y depositar muy, muy bien el producto justo donde lo quiera. Aquí voy a nada más limpiar. Ok, entonces vamos a replicar este proceso en este ojo y esperar que salga lo más parejito a la primera. Gracias. Ok, voy a hacer mi maquillaje de rostro fuera de cámara, aplicar un poquito de pestañas postizas y regreso para detalles finales. Ok, ya hice mi maquillaje de rostro, apliqué pestañas postizas y para mis labios apliqué este labial de Yuya que es el labial líquido Velvet en el tono Te Quiero. Por último voy a tomar el primer colorcito, el inacaradito blanquito y lo voy a aplicar en mi lágrima. Y listo, este es el labial del día de hoy.